Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video Hoy vamos a estar jugando la Beta del Diablo 2 La verdad que es un juego nostálgico Y bueno, vamos a volver a vivir nuevas emociones Vamos a ver que nos depara Pero la verdad que me sorprendió la calidad gráfica que tiene Increíble lo que hicieron Porque recuerdo en aquellas épocas de Windows 98 Que la calidad gráfica no era la misma que ahora Totalmente, realmente se ve fantástico Jamás lo jugué con esta calidad el juego Bueno, así que vamos a probar Vamos a ver que sucede Creo que debe estar todo igual que en el Diablo 2 original Creo que realmente el juego no lo tocaron Solamente le añadieron un poco de calidad Que está a la vista, sin duda Así que bueno, la verdad que el juego este Debo decir que me volví a loco en sus tiempos Vamos a empezar a enfrentarnos Para, vení Vení, seguíme, seguíme ¿Te sigo? Tenemos que activar las misiones, me acuerdo Ah, tenés razón Esta, bueno, se habla, bla, bla, bla Adelantemos, a ver Te doy la bienvenida a nuestro campamento caminante Esta cara, me acuerdo de cómo va a hablar Tengo entendido que Kane es el último deseo Perfecto Bueno, creo que... Muchas A ver, si hay alguien más para hablar No Eh... Hay que ver... Había uno por acá, ¿qué? Esta, esta Cailla Bien, yo digo que se haya uno más Perfecto, más problema Me da mal que te acordaste de eso Buen detalle Sí, igualmente no me estarían aceptando las misiones No sé si... No... Realmente no me acuerdo Si había que activar alguna misión o no Buen día, camarada Soy... O si había que hablar con alguien Mmm... No, no, no Podía apostar, no me acordaba eso No, no, buen detalle Pero no, la verdad no lo recuerdo Pero no, supongo que no Porque no aparece con nadie más para hablar Harry A ver, Harry Ah, acá Este era Bienvenido, no verás, Link Claro, estábamos ahí parados No veo que no veo uno de los tuyos Ah, me aparece a mal lado Claro Sería un honor para mí ayudarte en todo lo que pueda Sin duda, has oído acerca de la realidad Creo que este era la primera misión Bienvenido Bueno, creo que... Bueno Creo que no Pero bueno, vamos Creo que no Vamos, vamos, ¿qué pasa? La verdad es que es increíble La calidad gráfica del tema Me encanta Visualmente es fantástico Recomendadísimo Para Para comprarlo Sin dudas Además son juegos que los jugás Y te empezás a acordar Y decís Sí Entonces te llama mucho a jugar Acá hay un teletransportador Por acá Uy, bicho A ver ¿Cómo la da? Bien Que partirle es la madre La madre Bien ¿Qué era? Acá hay algo Sinceramente no me acuerdo Si había que buscar alguna misión o algo Si te digo te miento Pensá que hace Estamos hablando de más de 10 años Los juguetes Y más también Y bastante más Acá hay algo Acá, acá estoy algo Que no sé qué es A ver Ah, es como camina más rápido Con esto Ah, encontré un palo Bueno, no me sirve Me marca algo en el mapa Por acá arriba Ah, si me tenés presionado Ah, no Pensé que si me tenés presionado El botón X Eh, iba Ah, ese es como el coso Hay que apretar más de la vez Claro Exacto Menos mal que no hay fuego amigo Porque si no te la hubiese dado Yo también a vos No te preocupes ¿Listo? Ah, recarga la mano Ha subido el nivel Bien ¿Sabes que no existen con poderes para usar? Yo calculo que a medida que vamos a ir subiendo el nivel eso Ah, bien Parece que era ¿Vos subiste de nivel? Si Recién Te perdí, eh Y acá Ahí ya Acá estás Con el pal podés activar la... Acá que voy a... Acordate que con el start podés equipar nuevas cosas Bien Y las habilidades Si subí de nivel A ver qué habilidades había Árbol de habilidades Vamos a recargar Acá vamos a ver el inventario Eh... Uh, mirá Encontré una... Una armadura de cuero Mejor que la que tenía Ah, bien Para acá ¿Esto lo puedo tirar? Acá hay con otro No, no, mirá Encima le cambié la ropa Yo no me acordaba de eso No me acuerdo si en el original también lo hacía Pensé que era más primitivo No sé si en el original estaba eso, eh No me acuerdo ahora En el Diablo 3 sí se podía, pero no sé en el 2. Ah, acá está la guarida del mal. Ahí está la guarida del mal que nos hablaba la mina. Entré en una casa y le maté a todos los hizeperchos. Entré así y dije, hola. Ah, acá puedo identificarlo. ¿Vamos a la guarida del mal? Ahora porque yo estoy... Es que no me acuerdo cómo era para identificar. Ah, no. ¿Qué es esto? ¿El camino de identificación? Buah, no sé qué onda eso. Bueno, vale. Entro, ¿eh? Está bien. ¿El mal habita en esta cueva? Algo que no me gustó acá, bien. Uh, necesito refuerzos, ¿eh? Ya estoy yendo. Uh, se viene la bestia Yalán. Escuchate la estanda. Uh, ¿qué es esto? Ah, pero una boluda era. Ah, una boluda era. Ah, recuerdo que esos... Recuerdo que esos diablillos se resucitan, ¿viste? Sí. Exacto. Hay un jefecito que hay que matarlo porque los resucita. Ahí va. Claro, como el mago. Sí. El sanador, una manera así. Exacto. Lo voy a bajar por acá. Ahí está. ¿Listo? No, mucha nostalgia este juego. La verdad que está... Hasta que pasaron muchos años... Está genial. ...del juego original. Pensá que... Pensá que hace... ¿Qué fue? ¿En el 90? ¿Años más? Sí, más. ¿20 años también? Sí, 20 años. ¿Éramos tan jóvenes? Totalmente. Ya estamos hecho mierda, pero bueno, no importa. El mundo de los videojuegos no nos cambió. Sigue siendo lo mismo que antes. Es más que pasen los años y tenemos más hecho mierda. Seguimos igual. En cuanto a seguirme. Totalmente. Eso nunca se cambia. Tengo vida para rato, ¿verdad? Sí. Para acá está cerrado. Muy bien. Aquí por abajo, me parece. ¿Qué me tira? ¿Qué me tira? ¿Qué me tira? ¿Qué me tira? ¿Listo? ¿Vos te das cuenta cuando subí de nivel? Me avisa abajo. Te avisan, trum, te hace como un ruido abajo y te avisa. Esa ha subido de nivel. Fijás es que, abajo de la vida hay una barrita que se va cargando. Esa te indica al final cuando subí de nivel. Ah, buenísimo. Creo que ahí ya ha subido de nivel. Yo creo que ahora ha subido ya. Ah, sí, sí. ¿Aca puedo gastar los puntos? Equipar habilidades. Ah, sí, no puedo. Con X, pongo los puntitos. Uh, tiene una banda. Claro, sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Guarida del man? Ah. Ah, acá están las misiones. En el diario de Gestas, podés ver las misiones. Mata a todos los monstruos de la guarida. Hay que bajar a todos. ¿Puedo poner auras ofensivos? Claro, como los Pokémon. No era eso. Eh, primer nivel. Cuando está activa, Laura reduce el daño de fuego que reciben tú y tu equipo. Uh, qué bueno eso. Daño de fuego. Cuando está activa, Laura regenera lentamente la vida y la de tu equipo. Bien. Yo creo algo que aumente el daño. Acá. Ah, cambio de vida. Uh, no. Terrible eso. Está bueno eso, ¿eh? Auras ofensivas. Cuando te activa, Laura aumenta el daño que inflige tú y tu equipo. Uh, este. Y Cantón ese, ¿eh? Esta, esta, esta. Esta buena. ¿Puedo aumentar otra vez? Uh, mirá. Dos veces. ¿Y cómo es el equipo? ¿Y cómo es el equipo? Ah, acá. Estoy viendo lo mismo que voy. Ahí está, ahí está. Asignar la habilidad. Al cuadrado. Ahí va, mirá. Tiramos más fuerte, va a ver. Claro. ¿Vas? Está bueno eso, ¿eh? Eh. Estos zombies. Estoy. Están terribles. Estoy anonadado por los gráficos, te juro. Es como que sí. No puede ser que esta TV está tan bien. Pero claro, un juego que hace más de 20 años que salió. Para tener esta calidad de gráfico. Ah, pero está re duro. Uy, es que te da un juego, ahí está. Es re duro, celeta. Te robé todo, loco. La codicia. La codicia. Ah, ya. Ya, tengo tu grupo, vamos a cargar cosas. Oh, no. Está acá. Bien. Bien. Ahí, no quedó nadie, ¿no? Allá. Uh, pa. Ah, pero, una boluda de la bestiajión, sí. Ah, pero, sí. Dos golpes y la vacía, bueno. Una boluda de dos golpes, sí. Allá no le quedó ninguno, ¿no? Creo que no. Vale, por. Voy a fijar. ¿Vas a hacer un chequeo? Sí, es una revisión técnica. Ah, simple vista no, ¿no? Acá no quedó nadie, tampoco. Ah, estás acá. Ah, ya sé, porque, claro, en un momento pienso que se frena. Digo, ¿por qué se frena? Y claro, porque en realidad tienen una barra de resistencia. Ah, ¿sabés qué me pasaba de lo mismo y no entendía? Es por eso, claro. Ah, mirá. Si apretás el E3, la cancelás. Y queda como que camina para siempre, ¿ves? Bien. Para no gastarla todo el tiempo. Sí, pues, como que es verdad. No, no entendía por qué era eso. Con el analógico derecho podés guardar y sacar el arma. ¿Cómo? Con el analógico derecho guardás y pones el arma. O sea, en las manos. Ah, mirá. Lo descubrí recién. ¿Estás matando a alguien? No. Está bien. Está bien, no sé si queda alguien, pero no queda nadie más. Así que, te diría que no echamos nada. Sí, sí, yo estoy por abajo. Bien. Estoy como investigando. Uh, acá hay, acá hay, eh. Acá está picante, eh. Uh, hay dos maguitos. Esto. No sé por qué, pero siento que le bajaron la calidad de... Es muy fácil el juego, ¿verdad? También que nos pusimos en modo pesadilla. Claro, además capaz que en la beta. Como que, bueno, no. No era así, es fácil este juego. Capaz que después se pone más picante. No, realmente no me acuerdo. Claro. No, yo tampoco. Listo. Ganamos. Tengo un montón de cosas que decía, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo, cómo usarle a las identificaciones. No, no, no. Sí, es verdad. Ah, mirá. Ahora sí. Había que mantener presionado el pergamino para usar. Ahí está, mirá. Uh, defensa, cator. Ah, sí, hay que mantener los presos. Ah, pero sabés que no me sirve. Igualmente me lo voy a poner. Voy a soltarlo. Un aguante bastante interesante. Un anillo acá que no lo puedo identificar tampoco. No me sirve. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Esto no me sirve. 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 Sí Sigo Vámonos Ya hay que coger el pueblo seguramente Eh, ya te digo Diario de gestas Habla con la cara, sí Hay que hablar con la cara atrás Entrando al campamento de las armidas Bien Estoy acá con la cara, loco La cara Has purificado la guarida del mal Te has ganado mi confianza Y quizá logres restaurar mi fe en la humanidad Tu recompensa es entrenar una habilidad Bien ¿Cuál es la habilidad? Yo no terminé de leer todo lo que decía Me aburré en el camino ¿Cuál es mi habilidad? Ah, acá Me dio un punto de habilidad Seguramente te doy un punto de habilidad para que pueda usar Ah, bien Sí, es verdad Toda la razón Dominio al combate ¿Puedo usar esto? Ah, no puedo Combate Ahora defensiva La habilidad general Regenera La habilidad de la habilidad y la de tu equipo Plegaria Bueno, ¿Puedo usar esto, no? Vamos a ver esto Si la usamos y la ponemos en círculo Listo Y ahora ¿Qué más? Ahora que te voy a hacer ¿Qué te lo vamos a hacer ahora? Supongo que acá tengo que doblar las cosas al puero Está completa Has purificado Has purificado la guarida del mar ¿Puedo decir? No hay que hablar con nadie Acá me parece alguien cheda acá atrás A ver Ah, mirá Acá está Caillas Comerciar, probar suerte Ah, está la parte Ah, está la parte Cuando te aparece Me parece el cuervo Ahí está El cuervo es al cliente Una de las mejores capitanas En la batalla Contra Diablo El Tristán Fue también Una de las primeras Que andaría el corral Hay que ir al coso Ahora Al cementerio De las heladas Vamos Vamos Cementerio de las heladas Activaste el coso, ¿no? El portal Supongo que se lo activas Sí, lo activas Sí, sí Por ahí casi yo no era, ¿no? Era por acá Recuperar rápidamente la puerta Por ahí era, no, parece bien nada más Por abajo Era por abajo me parece Era por abajo, palacio Palacio Nada más Recordad Era por ahí No, era Es por acá Vale, con otra C es bien Bueno Acá por el costadito Un grupo de Toma, gato ¿Otra C? Sí, sí, sí Es por acá Por la izquierda ¿Por el pozo es? No No, no es por la izquierda Acá hay un pozo para entrar ¿Lo viste ese pozo para entrar? Nivel 3 Eh, no No hay un pozo Ejá, sí, sí Ah... Y nos costaba, y nos costaba, y nos costaba más, recordate. Es verdad, después de jugar Bloodborne, nada difícil creo. Creo que es el juego más difícil que el juego de mi vida. Si, la verdad. Bueno, acá. Cuidado, el mal se potencia. Ten cuidado. No debes subestimar a las renegadas corruptas que habita. Las veces que te matan en ese juego es... ...incontables son. Si, no, olvidate. Es la muerte misma. Ven, ahí puse la... Si, el teletransportador. Si. Acá hay chaboncitos, eh. Ya voy. Se está empezando a endurecer un poquito ahora, eh. Me di cuenta. Ah, viste. Si. Un poquito. Vos los querías más duros? Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Me molesta un poco que tenga la parte esta de la resistencia que no te deja correr bien. Si. Debería ser. Si. Creo que el original de todo esto era igual. Si, si, si. Vamos allá, no? No. No. Mato, mato, mato. Mato. Viene acá. Me acuerdo que en las tabernas cuando están más avanzado de nivel, cuando se te juntan entre todos y te vienen entre todos, es una locura esto. La metálica, recuerdo que este juego nunca lo pude jugar en cooperativo, siempre lo jugué solo. La verdad es fantástico jugarlo a uno, jugarlo así, a dos. Y en ese momento no teníamos... No teníamos conexiones banda ancha como tenemos ahora. Claramente eso nos echaba la edad un poco, pero bueno, no importa. Es así, nos queda otro. Bueno, habla también de la cantidad de daños que tiene el juego. Totalmente. Bueno, creo que... Creo que es por ahí, por el camino. Nos vemos. Me acuerdo de esta casa prendida a fuego. Me acuerdo de esta casa prendida a fuego. Me la acuerdo de esta casa. Sí, ¿no? Todo el tiempo queriendo agarrar las cosas y no puedo. Sí, ya me pasa exactamente lo mismo. No puede descargar más, no puede descargar más. Ya sé que no puedo correr más. De 3 a 6. No, no me sirve. Estos guantes, que andan los guantes. Ya encontré unos guantes ahí. No, no. Acá los guantes, eh. No, no. Está bien exactamente que hay que haber encontrado yo. Defensa 2. No, lo mismo. Ah, no. Guantes de cuero. Estos son mejores, estos guantes son mejores. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Encontré un barrito. Vamos. Vamos Voy a curar ¿Qué está? ¿Puede esto? Bien Hay que ir por abajo, ¿no? Vamos Voy por acá Al campo rocoso Va, creo que por acá, ¿no? No, parece que por acá no es, eh Ah, no sé, por acá sí puede ser, eh ¿Puede ser? No, no, no es algo, eh Estos están bastante duros No, boludo Están cagando palos Están cagando palos Te dije que querés por acá Bueno, antes pasaba esto Si entrabas solo a estos jugadores Claro, claro Ha quedado un poco más Más sencillo, pero Dios Ah, pero ahí está Hay uno que está reviviendo Sí, 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 está Listo Acá Los curadores No, no Me ataca No, o sea Un pongo Es un pongo Sí Un pongo Un pongo Ah, no Es un pongo Un pongo Un pongo Un pongo Una llave. No puedo cargar nada más. ¿Cómo no puedo cargar nada más? ¿Qué tiene cargar nada más? Tengo una banda de cosas. Yo también, todo el tiempo no puedo descargar más. No puedo descargar más. No puedo agarrar más nada. Estos bichos son... Estos bichos son fuertísimos. Ah, pará que voy. Me está acomodando acá. ¿Dónde estás? Ah, sí. Estos son fuertísimos. Un poco pasó. Me he bloqueado. No voy a alcanzar. Eh... Pará, porque... En el diario de Gestas Dice que es... Busca el cuervo sanguiniente junto a las llanuras heladas. Y las llanuras heladas es acá. Es por acá, sí, tenés razón. Entrando a las llanuras heladas, eh. Heladas. Me parece que ahí... Ahí no es. De momento. Acabe, mira. ¿Qué es? Llevo mucho peso. Ah, bueno, necesito sacar... ¿Necesito sacar algo? Yo también. Voy a sacar estas cosas rojones. Ahora no me sirven para... No. No. Para eso no. No, eso sí me sirve. Ah, ¿lo rodeamos? Sí, sí. Bien. Yo tengo mil millones de pociones. Por todos lados. Acá no. Estoy cargado. No, no. No, no. Listo. Ahí dice que saca, ¿no? Saca, no? No... No, no. Solo... Lo quiero que cargues Quiero que mates Uh, pará porque se están reviviendo Se están reviviendo entre los dos Ahí está el otro Llevo demasiada carga Necesito Identificar Alguna cosa, viste Claro Bueno, me da No me da mucho, pero bueno Tiene más defensa De momento Así que me voy a poner esto Y voy a soltar esto Listo Broquel Este me servía Lo que pasa es que todavía no lo puedo Viste Sin identificar No tengo la que voy a dañar Las botas Me encontré unas botitas No, 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 no Hay otro, hay otro mago acá No, no, no Hay otro mago acá Ah, ¿es por acá? Sí, voy a ir por acá Acá, entrando al cementerio Voy a aumentar la fuerza Voy a aumentar la fuerza Puntitos de habilidad Ah, tengo para dos habilidades más Bien Está rearmado Combate Lo que pasa es que las habilidades Estas no Por ahora no te ayudan Demasiado No me Quiero usar otra cosa Esa es la realidad Pero bueno ¿Qué hiciste? ¿Querés tu portal al? ¿Querés tu portal al? Ah, el hoja ¿Al campamento? No, lo abrí sin querer No, lo abrí sin querer No Guarda Ahora que este es Tiene la La cuerva Ahora Bien Bien. Bien. Estás por acá cerca, guarda. Bien. Bien. Estás por acá, guarda. Y va a ser más potente, me parece, este enemigo. Corro superior, ¿quién? Está acá, anda. Está acá en el medio, la encontré. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Estoy rodeado hoy. Ahí está. Ah, ahí está. Me voy a estar dando los zombies, eh. No, no, no. No, no, no. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Quedó sola, quedó sola. Escapa, se escapa. Uh, está reviviendo. Vamos. Ven acá. Vamos, vamos, vamos. Venga, ¿dónde vas? Tomá, tomá. Al carajo. Al carajo. Ojalá que podés flotar eso, ¿no? No, ahí está. Bien, bien. Hermanos. Habla con Kaya para recibir la recompensa. Hay que volar. Bien. Hay manada, ¿verdad? A la cripta. Ah, esto es para después ir. Uy, entré sin querer. Qué boludo. Qué boludo. Eso para entrar después. Claro. No puedo cargar nada más. Realmente pensé que iba a ser más corta la demo, ¿no? Sí, en realidad es bastante larga, ¿no? No sé hasta dónde llega. No, no, yo tampoco realmente. Yo pensé que iba a demostrar un poquito nada más y listo. Claro. Te dejó bastante. Voy a caer en gorro. Ay, dame el gorro. Cómo me llevamos ya la carga. Ah, vos dejaste el portal. Vos dejaste el portal abierto acá. Ah, cierto. Puedo entrar por acá. Bueno, la verdad que llegamos al final del video. No hay nada más divertido que ir jugando por los pedazos y ir acordándote. Uy, ¿te acordás de este pedazo de lo que pasaba? Sí. Ah, no, increíble. Increíble. La verdad que para mi punto de vista es impagable eso. Me llenó de nostalgia gamer de aquellas épocas juveniles. Te hace volver esos tiempos y empezás a acordarte y es increíble. Ah, sí, sí. Impagable. La verdad que es un juego recomendadísimo para los que lo han jugado en su momento y para los nuevos, obviamente. Sí, la verdad que para los nuevos es un juego muy interesante. La verdad que es un juego, recuerdo bastante largo. Y la verdad que jugarlo en estos gráficos es como jugar un juego hoy en día tranquilamente. Ah, ni hablar. La verdad que sí. Mejoraron muchísimo los gráficos. A diferencia del anterior. Además el modo de historia de este juego es fantástico desde mi punto de vista. Sí, genial. Así que bueno, llevamos al final del video. Nos vemos uno próximo. Gracias por la compañía. Y esperamos que nos digan a ver qué les pareció a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.